Bueno, respondo un comentario. Rodrigo, me recomendaron el hechizo del coco para desesperarlo a mi ex, para angustiarlo, para que me busque. En definitiva, para desesperarlo y ponerlo mal. ¿Qué le parece a usted? Yo te recomiendo que tú te ames a ti misma. Entonces, cuando tú te ames a ti misma y tengas mejor vibración y más respeto por ti misma, y más sanación mental y energética, no vas a buscar desesperar a nadie. Porque entenderías que desesperar a alguien o intentar este tipo de trabajo que pertenecen a las bajas vibraciones o a la magia negra, nunca puede estar conectado al amor, va a volver sobre ti y vas a caer tú en la desesperación. Y el remedio para eso es amarse, no hacer cosas desesperadas para provocar malestar en otra persona a la cual tú dices que amas. Esta es la mecánica de todos los trabajos de amarres también. Se quiere amarrar, se quiere dominar, se quiere obligar a Alexa que haga esto, lo otro, que se humille, que pida perdón. A que en este momento no tiene que tener ninguna duda, tiene que venir conmigo. Bueno, pero las personas necesitamos procesos donde dudamos y luego de un tiempo de duda tomamos una decisión firme. Apresurarse para tomar una decisión y que la decisión no sea firme. Después lo que provoca es que el ex vuelve y a los dos días se va de nuevo y te deja y te hace lo mismo que te hizo antes. Entonces no hay que apurar los tiempos, no hay que poner violencia sobre el otro. Entonces mi consejo es que la gente que busque amarre o amarres o hechizo del coco o hechizo de menstruación o hechizo de fluidos o tonterías así, que primero se amen a sí mismas. Cuando ustedes se amen se van a dar cuenta que este tipo de rituales no sirve para nada y que las va a poner peor. Entonces por lo tanto no van a acudir a esto, van a vibrar en otro nivel y se dan cuenta sin preguntarme a mí qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Se van a dar cuenta por sí mismas o por sí mismo, sin que yo diga o que otra persona diga está bien o está mal, vibra alto, vibra bajo, es negro, es blanco el trabajo. La diferencia la hace, si uno se ama se da cuenta que no tiene que provocar el malestar en otro, porque tú te respetas, tú te amas, tú no obligas, tú no pones violencia sobre otro porque tú te amas. El que dice lo contrario es porque en realidad no se ama.